la conversación, como le vengo anunciando desde el inicio del programa, con mi querido Adal Ramones, a quien saludo, pues, con muchísimo gusto, Adal, un abrazo hasta donde estés. Amigo, gracias, gracias, de verdad, qué gusto escucharte y verte. Igualmente, ¿Cómo va la vida, eh? Pues con amigo, pues, de repente dejamos de vivir en la Ciudad de México, aquí tenemos unos días, y sí, en cualquier lugar en donde estés, eh, se va a convertir con el tiempo de encierro en una jaula de oro. Sí. Aunque esté bonito todo, quisiera salir a alguna reunión, abrazar gente, hacer la vida de antes, amigo, ir al teatro, al cine, y de repente todo es con temor, pero por alguna razón seguimos aquí, porque está brotando en otros lados del mundo, amigo. Así es, sí, la cosa no, la cosa no cambia, ni se ve tampoco muy esperanzadora, pero estoy cierto que nos vamos a imponer ante esta situación, como siempre se ha impuesto la humanidad, eh, cuando vienen momentos difíciles. Así es. No sobrevivieron los dinosaurios, pero nosotros sí, amigo. Ahí tienes una una muestra afiaciente, mira, ahí en tu, ahí está, exacto. Hay un velociraptor. Sí, pensé que era un un perrito tuyo, una ex mascota tuya que habías decidido conservar. Sí, hombre, imagínate, ya estaría bien, de verdad, de por sí, ya ya estaría más afado. No, bueno, conozco gente, Adal. Oye, pero estás muy activo, trabajando, gracias a Dios, ¿no? Este, haciendo lo que más te gusta, Adal, dos años en televisión azteca, con mucho éxito, ¿cuál es el resumen, Adal, de estos dos años después de estar veinticinco en televisión? Pues yo siento, amigo, de verdad, que estos dos años y fracción, sí, como bien lo dicen azteca, han sido divertidos, llegué a un a un lugar que siempre nos habían puesto como como que eran los malos del cuento, ¿no? Y al final de cuentas, al final de cuentas, hay un montón de gente de Televisa que estuvo en en las otras filas. Así. Y de repente yo siento, amigo, que que vida es movimiento, o sea, tenemos que movernos y si de repente sentimos que que no que no es el momento histórico de nosotros, aunque hayamos empezado, pues no tenemos que mover a otro lado. Me recibieron muy bien, es muy grato estar ahí. Sí, es cierto, no no soy de los conductores que está todos los días en azteca, o sea, voy. Que no está mal, ¿no? Y que no está mal, Adal, tampoco eso. No, no, no está mal, tampoco lo fui en en Televisa, ¿no? Que estuve yo ahí todos los días. Sí. De repente había gente que decía yo, ¿cómo se llama este cuate? Porque de repente no, no me la vivía yo ahí, amigo. Entonces, sí, sí es grato, me me la paso bien y hay mucho conocido también. Así es. Oye, estás presentando este nuevo programa que acabas de estrenar el lunes pasado, que se llama Don't, no lo hagas. Cuéntame acerca del formato del programa. Don't, no lo hagas, es un formato que compró Televisa en la leca. Bueno, fueron veinticinco años, hermano. Por lo mismo que me sacas la plática. Es que fueron veinticinco años de hablar de tus proyectos en Televisa, bueno, también. Bueno, con decirte, amigo, con decirte que cuando fui a promocionar la primera academia que conduje. Sí. Estaba yo en Hechos y decía, no, pues estábamos en Televisa, Tlalpan. Y todos ahí, hey, Tlalpan, ¿qué pasó, Ramón? Entonces, sí, le digo, pues son muchos años. Y aparte te digo que Don't, para hablar del proyecto, Don't es una franquicia de Endemol. Se asociaron Azteca y Endemol para hacer este programa. En Estados Unidos dura una hora. Aquí duró como día y medio, ¿no? Entonces, sí, duró tres horas, amigo. Pero la verdad, yo me divertí mucho. Hay hay muchas diferencias con la tele de antes. Sí. Y estoy hablando de la tele, la tele de hace medio año. Sí, sí, sí. No hay público. Entonces, el público se grabó días después de que terminamos de grabar todos los programas. Y pues obviamente quisimos entregarle al público en casa, pues cómo se ve la tele con gente, ¿no? Porque de verdad que era un silencio, yo partiéndome el alma ahí, entreteniendo a las familias y todo el rollo, y por más chistoretes y rollo, pues nada más se oían las risas de los camarógrafos, pero pues no había micrófono. Entonces. Y hay algunos que no son muy risueños, me da, ¿no? No, hay uno. Afortunadamente, fíjate que todos estaban atacados de risa. Eran jornadas, este, muy largas de grabación. Sí. Porque eran las dos familias y todo, pero ah, cómo me divertí. La verdad, yo me divertí mucho y este, y y sí, me hubiera encantado haber hecho un programa de una hora, pero bueno, los formatos acá en Azteca, muchos de los formatos son de tres horas por por no sé si por cuestiones comerciales, pero al final de cuentas, ahorita le está, ahorita le están alaciando el pelo a mi mujer aquí abajo, en la habitación de abajo, y la señorita que le están haciendo el pelo dice, me ataqué de la risa todo el programa, le dije, lo vio todo, o sea, yo así asombrado, lo vio todo, dijo, sí, todo, ¿dónde me inscribo para concursar? Guau. Y yo dije, ah, caray, pues qué padre que lo vio. Esto es interesante y además es arriesgado, ¿no? Cuando te das cuenta que ahora todos los formatos de entretenimiento en todas las plataformas que ahora tenemos para entretenernos, pues son muy ágiles, muy dinámicos, ¿no? Este, todo tiene que ser muy rápido, muy, muy eficiente al momento de entretener, ¿no? Tres horas en un programa de entretenimiento, hijo, en televisión abierta, respeto. Pues mira, la academia es un formato que es en vivo, él tiene la la gran bendición de que es un programa en vivo. Sí. Ahí puede y el público interactúa. Entonces yo no soy eh un enterado de de cómo puede ser la programación, si el lunes es buen día, si se pasa para otro día, no lo soy, no entro en esos vericuetos, amigo, pero eh yo siento que tiene que haber una estrategia comercial. Por algo, por algo deben de durar tanto, pero si hay gente que que lo aguantó y vio a las dos familias concursar y y y mi hijo estaba conmigo viendo lo que tiene diez años, Diego, y Diego lo veía atacarse de la risa y yo decía ¿Qué te pasa? ¿De qué te ríes? La cara de la señora cuando se cayó, entonces yo veía a mi hijo y decía, wow, era como mi termómetro, ¿no? Sí. Entonces, bueno, es es muy chico, tiene diez años, y hubo un momento que dijo, papá, ya me quiero dormir porque mañana tengo clases, ¿No? Entonces, pues no lo aguantó todo, pero estaba muy entretenido. Son dos familias peleando por un premio, ¿Verdad? Bueno, fíjate que son dos familias, amigo, que primero pasa una familia, haz de cuenta, los López pasan primero, y van sometiéndose a pruebas de agilidad y preguntas, que esto es bien chistoso, amigo, porque hace hace mucho que no había programas, eh, al menos yo lo que he visto, que no había programas donde dijeran kilómetros de aquí a la luna, ah, un millón, ciento y tantos, ve, entonces se quedaban como en la torre, cuántos kilómetros habrá de aquí a la luna, y la gente en casa se quedan, pues yo creo que empieza a meterse a internet, y de repente, ese tipo de programas de aquel entonces que había de preguntas y respuestas, es muy padre, y aparte si fallan, reciben un castigo corporal, o los agarra una pelota gigante, o los electrocutamos, o entonces, realmente, las familias no sabes qué divertido, acababa el programa, amigo, y ellos, por ellos, querían seguir tirándose del rollo, y todo, o sea, era, era, yo los veía tan divertidos a ellos, o sea, de verdad, me me encantó ver y que se llevaran mucho dinero. ¿Cuántos, cuántos programas son, Adal, es una temporada de cuántos programas? Fíjate que grabamos, eh, dieciséis programas. Ah, mira, larga la temporada también. Y no sé, no sé Azteca si los va a partir en dos temporadas. Sí. O arranca, o aventarán los dieciséis seguidos, eh, apenas va un programa, y pues estamos midiéndole el agua al asunto, aunque yo nada más soy el conductor, pero estoy muy metido en y cómo está, y la primera media hora, qué onda, y tal, o sea, tú sabes, yo me clavo en todas esas cosas, aunque a mí me hayan pagado nada más por ser el conductor, y la verdad, me sentí muy a gusto, porque no había guión, o sea, había cosas creativas del grupo de creativos que decían, aquí, aquí es la pregunta tal, aquí el apellido se nos vamos a cambiar, etcétera, etcétera, pero realmente son tres horas que tú estás con el micrófono diciendo, no pares de hablar, hay algo en tu cabeza, amigo, que te dice, no puedes parar de hablar porque se cae el show, ¿no? Así es, así es. Oye, todos los lunes, ¿a qué hora? Pues mira, amigo, no, no sé si se quede el lunes, pero. Ah, ¿en serio? No sé, o sea, yo ahorita que me puse a ver si estaban los spots, pues no, no vi, pero es lunes siete treinta, pero ya ves, mira, a ver, te pongo un ejemplo, yo lo que digo es, todo es movible, no sé si se vaya a mover, pero yo recuerdo cuando sacaron en en este canal en España, la casa de papel. Sí. No pasó absolutamente nada, amigo, cuando sacaron la primera temporada de casa de papel, ni quien los vio, y en el momento en que lo cambiaron y lo pusieron en Netflix, fue el trancazo mundial. O sea, a veces uno no se explica, amigo, el cambiar, el mover, el poner en un horario, cambia la historia. Entonces, llevamos apenas un programa y los jefes obviamente están evaluando cómo cómo podría ser para la gente más a gusto ver el programa. Los domingos, ¿no? Es un domingo. Pues en una de esas tirado, tirado, pues ¿a dónde sales, amigo? Sí, ahorita, ahorita cualquier día es domingo, tienes toda la razón, pero se antoja para domingo, Adal. Oye, y muy orgulloso, ¿no? Con la hija, con Pau, platiqué con ella acerca de este cortometraje que hizo en donde protagonizaste su material y además me dijo, con trabajitos, pero te dejaste dirigir, ¿no? Híjoles, ahorita nada más que la vea, papá, voy a comer. No, ten cuidado, ¿eh? Ya se ya se ya se ya se relaciona con ligas mayores, Guillermo del Toro, este, ya sabes, ¿no? Yo yo que tú me mantenía más bien como agradecido que te haya dado una oportunidad tu hija, ¿no? Sí. Oye, amigo, primero, no tenía otro actor de dónde agarrar, el único que estaba encerrado con ella en Acapulco. Entonces, fíjate que sí me gustó mucho, amigo, porque un video que ella quería hacer con su celular creció un poco más y pudo tener un Steadicamp, pudo tener drone, todo, y fíjate que a ella la escogieron entre un grupo como de 14 alumnos para tener un Zoom con Guillermo del Toro. Qué padre. Y al final, al final de la plática, eh, señor Guillermo del Toro, eh, tuvo a bien quedarse a platicar con con ella, y le contaba a Paola sus sueños y todo y tal, y la, eh, la canalizó señor Guillermo del Toro con uno de sus brazos derechos, una señorita, Paola se comunicó con ella, creo que estaba en España, esta señorita, y comenzaron a platicar, dijo, mándame el corto en lo que lo termine, se los mandó, les gustó mucho, y nada, le recomendaba al señor del Toro que podía irse a estudiar cine, si había la posibilidad, este, cosa que ando buscando otra chamba, amigo, pero que. Sí. Sí. Si había la posibilidad de mandarla a a Madrid o algo. Qué padre. Que se fuera para tal escuela. Sí. Y entonces, pues, ahí anda Paola ilusionada, ojalá que en algún momento dado pueda irse el día que levante una película el señor del Toro, ella a aunque sea servirle el café y los monchis al señor. Así es, como se debe de comenzar. Creo que aprendería mucho. Sí, sí. Está muy ilusionada, Paola. Qué padre, qué padre. Adal, me da mucho gusto verte siempre, te mando un abrazo enorme, con todo cariño, ya lo sabes. Igualmente, amigo. Me da gusto saber. Igualmente, amigo, de verdad, siempre es un gusto para mí charlar con con alguien como tú. Igualmente. Independientemente del cariño, amigo, de cómo llevas tú un don de la entrevista, de verdad. Muchas gracias, amigo. Mira quién lo dice, Adal, de verdad, gracias enorme. Abrazo, abrazo a toda la familia, Adal, y estamos en contacto. Gracias, amigo. Ahí va pasando mi mujer que le alasearon el pelo. Sí, ya la vi con el pelo bien alaseado. Buenas, buenos días, vecina. Vecina, buenos días. Buenos días, vecina. Qué bonito le quedó el caballo. Digo, el cabello, bueno, el caballo, no sé. El cabello, muy linda. Excelente, excelente, muy guapa. Abrazo a los dos, Adal. Gracias, amigo. Cuídate, hermano. Chao. Bye, de verdad.